La tabla muestra los precios al por mayor y las producciones en Estados Unidos de leche, mantequilla y queso para los años 1980, 1981 y 1985. Calcular el índice ideal de Fisher de los lácteos para el año 1985 con inciso A, 1980 y inciso B. De 1980 a 1981 como año base. Bien chicos, bienvenidos a un nuevo video de Orkis Channel. A continuación vamos a resolver un problema relacionado al índice ideal de Fisher. Por definición, el índice ideal de Fisher no es más que la raíz cuadrada del índice de las PID por el de Pasteur. Bien, de otra manera o dicho de otro modo, F va a ser igual a la raíz cuadrada del producto de que? Del cociente de la sumatoria de P sub n por Q sub 0 entre la sumatoria de P sub 0 por Q sub 0. Todo eso lo multiplicamos por el cociente de la sumatoria de P sub 0 por Q sub n. Es decir, el índice ideal de Fisher es igual a la raíz cuadrada, todo esto es el índice de las PID y este es el índice de Pasteur. Por eso acá, ya reducido, puse que esto es igual a la raíz cuadrada de L por P. Cabe mencionar que para esta tabla ya hemos resuelto varios videos en los que hemos calculado diferentes tipos de números índice. Entre los que cabe mencionar, el de Pasteur y el de las PID. Así que les dejaré en la descripción del video el link donde resolví o calcule el índice de Pasteur y el índice de las PID para esta tabla. Ahora, sustituyendo los valores que obtuvimos en dichos videos tenemos que el índice de Fisher va a ser igual a la raíz cuadrada de el índice de las PID nos había dado 0.9881 y el índice de Pasteur 0.9886. Calculando la raíz, esto es igual a 0.9883, multiplicando eso por 100, pues nos da al 98.8%. Cabe mencionar que esto es el inciso A, en el que dejamos como año base 1980. En nuestro inciso B, también en los otros videos que trabajamos dicha tabla, teníamos como año base de 1980 a 1981. Entonces, en dichos videos, al calcular el índice de las PID y el de Pasteur y el de Pasteur, obtuvimos estos resultados. Que al multiplicarlo y sacarle la raíz, nos da 0.9608 y al multiplicarlo por 100 y redondearlo con un decimal, esto nos da a 96.1%. Y por ahí, pues ya hemos resuelto nuestro problema planteado, el cual teníamos que calcular el índice ideal de Fisher. Bien amigos, espero les haya sido de mucha utilidad, recuerden suscribirse, compartir y darle like. Saludos y bendiciones.